La importancia de una mochila, que tanta propaganda le hacen a la mochila de emergencia, veo que no han incluido unos guantes, porque vamos a agarrar vidrios, fierros, todo lo que se cae. Esto es muy importante, tómenlo en cuenta. Ya no tengas mochila, pero tengo unos guantes y un pito. 11 y 45 de la mañana, estamos conectados aquí en Radio Exitosa, lo hemos mencionado al inicio de este programa, que hoy es el segundo simulacro nacional multipeligro, y estamos recordando lo que pasó hace 17 años, el terremoto de 7.9 grados que se registró en Pisco, en el sur de nuestro país, donde lamentablemente más de 600 personas perdieron la vida. Frente a eso, le damos la bienvenida a Osvaldo Moreno, especialista en evaluación de riesgos. Muchas gracias por estar aquí. A usted, muy amable. Muchas gracias. Y su opinión, su recomendación, es muy importante porque usted estuvo en ese momento tan trágico para nuestro país, en Pisco, en ese terremoto. Correcto, 6 y 45 de la noche, en la Plaza de Armas de Surco, esperando al vicepresidente de aquel entonces, Alonso Navarro. Bueno, éramos un grupo de periodistas, estaban ahí esperando a este señor y bueno, y empezó el terremoto, ¿no? Empezando por ahí, la recomendación que haríamos es reconocer el tipo de ocurrencia del momento. Si sabemos que es un terremoto, o está habiendo un terremoto cuando se pasa los dos minutos y medio, los tres minutos, pasa a ser un sismo, sabemos que después de un sismo viene un tsunami. Entonces, tenemos que saber identificar lo que está ocurriendo. Esta es la enseñanza que nos deja el sismo. ¿Por qué les digo? Porque después que terminaron los dos minutos y medio, obviamente nadie de las personas que estaban alrededor sabían qué acciones o qué hacer. Todos improvisamos, todos improvisaron alrededor. Y mucha gente regresaba a Pisco Playa, de donde eran, para ayudar a sus familiares. Y resulta que se estaba, a los 20 minutos, ya el tsunami estaba haciendo efecto. Había ingresado hasta la calle Balta, hasta ahí había llegado el tsunami y obviamente ya había pasado tres cuadras a la calle Balta, donde había ingresado a las casas y salía como piletas, salían en medio de la sala, salía el agua, se veía tal cual, ¿no? Bueno, estas experiencias que hemos tenido en Pisco, esta lección aprendida, nos deja varias cosas. Uno, ¿qué acciones tomar? ¿Quién toma el mando inmediato de las acciones a tomar? Las consecuencias y el informe que dan los evaluadores de daño de análisis de necesidades que son los EDAN, que todas las provincias, todos los distritos y gobiernos regionales tienen que tener dentro del área de defensa civil. Y obviamente preparar brigadistas para un escenario con el cual nos vamos a enfrentar. Nosotros, a tener el EDAN, vamos a levantar información inmediata para las primeras 24 horas, para saber cuáles son las rutas de acceso que han sido dañadas y no hay posibilidad de que venga la ayuda terrestre o la ayuda marítima o aérea. Porque, como experiencia, nos queda que cuando nosotros estábamos esperando los buques de ayuda humanitaria en el puerto San Martín, nosotros necesitábamos camiones para ir a descargar esta ayuda humanitaria y también las grúas en el mismo puerto San Martín. Pero no habíamos tomado en cuenta que las embarcaciones pesqueras de San Andrés habían invadido la pista que nos lleva al terminal, al puerto. Habían llegado incluso hasta la plaza. Estas embarcaciones a la hora del tsunami habían llegado hasta la plaza de San Andrés. Entonces no teníamos vías. Teníamos los camiones, pero no teníamos las vías habilitadas. Los camiones se les dio combustible, choferes, etc. Y empezaron a ir a los 10 días, 15 días que se empezaron a habilitar la ruta. Llegaron al puerto donde estaban los buques. Y es por eso que decían, no llega la ayuda humanitaria. No es que no haya llegado, sino que no teníamos el conocimiento de que después de un sismo se dañan todas las vías importantes como son las rutas de evacuación, inclusive para el terremoto. Entonces este puerto de San Martín, cuando íbamos a bajar las cargas, tampoco las grúas no podían ubicarse en un lugar porque había sido fracturado el puerto. Cerca de 450 mil damnificados, no solo en Pisco, sino en todos los órdenes de nuestro país. Y uno de los hechos más trágicos, terribles, impactantes, incluso para los recuerdos de las personas que han estado ahí, ha sido el tener que sacar entre los escombros personas fallecidas. Sí, mira, bueno, y que sirve de testimonio, cuando yo volteo veo que un tico, dentro del tico había una persona y el tico se estaba incendiando, pero en otro lado veo un poste que estaba encima de una señora que estaba embarazada y tenía la iglesia al frente donde habían quedado 250 personas fallecidas. Entonces uno no sabe por dónde empezar realmente, porque nadie te dijo qué hacer. Y dos, y justamente tengo aquí unos guantes que parece algo insignificante, pero cuando empezamos a sacar a los heridos de la iglesia de San Clemente, nosotros empezamos a mover los escombros y las personas que empezamos a participar en esa ayuda, en ocho minutos o diez minutos, nuestras manos estaban dañadas, ya habíamos hecho ampolla. Entonces ya no podíamos seguir ayudando. O sea, la importancia de en una mochila, que tanta propaganda le hacen a la mochila de emergencia, veo que no han incluido unos guantes, porque vamos a agarrar vidrios, fierros, todo lo que se cae. Esto es muy importante, tómenlo en cuenta. Ya no tengas mochila, pero tengo unos guantes y un pito. Te lo digo porque he estado presente en un evento de esos y empezamos obviamente a colocar los muertos en medio de la plaza, en medio de la plaza de Pisco, la plaza de armas. Y no sabíamos, por ejemplo, ahora ya yo veo, he escuchado estos días, que el fiscal que va a levantar los muertos, ¿qué fiscal va a estar? Y si no hay fiscal y si el fiscal está muerto, el fiscal va a ir a ver a su familia. O sea, tenemos que saber qué hacer con los muertos ese mismo día, los tienes que velar. ¿Y en qué lo vas a velar? No van a haber cincuenta mil cajones disponibles. ¿Qué pasó en Pisco? No habían novecientos cajones disponibles. La gente le velaba a sus muertos en la puerta de su casa. Y es más, cuando fuimos a enterrarlos al cementerio, el cementerio había caído. Y todavía sigue sin estar reconstruido al cien por ciento el cementerio de Pisco. Y si la población conoce un poco de la realidad de las ciudades del sur, muchas de ellas, su construcción estaba a base de adobe. Pasa en Pisco, pasa en Chincha, pasa en Nazca. El valle mismo de Pisco, Independencia, Humay, San Clemente, que fueron lugares donde también llegó fuerte. Pero mira, ¿qué debemos hacer como gobierno? El gobierno que tiene ahora componentes, gracias a la CENEPREC y gracias a la Ley 29.664 que ha sido creada, y a INDECI, CENEPREC debe hacer su trabajo con más intensidad. Ellos están encargados de la perspectiva y la correctiva. Son dos componentes donde ellos fijan los peligros inminentes en cada lugar y toman acciones de correctiva para en su momento declarar en emergencia y reducir el peligro y reducir, obviamente, los riesgos que hay en ese momento. Y nosotros, yo hago un llamado a CENEPREC y además a Defensa Civil, porque Defensa Civil y CENEPREC son los asesores técnicos de SINAGEL, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a nivel nacional, que asesora en este caso a los ministros y a la presidenta que es la encargada de una emergencia nacional. Estas personas que nos gobiernan realmente no es que no quieran, sino que no saben porque nunca han tenido un escenario de un sismo de 7.9, en este caso estamos esperando uno de 8.8. Estos entes que son asesores deben trabajar con los distritos, provincias y gobiernos regionales exhortándolos a que cada distrito, provincia y gobierno regional tengan un EDAN. Porque el EDAN es básico. El EDAN es el que informa a las horas de los daños en el lugar y qué debe traer el gobierno o Defensa Civil o el Ministerio de Defensa, qué es lo que debe llevar al lugar, qué cosa ha ocurrido realmente. Cualquiera han podido con los deslizamientos del año pasado por el ciclón Yaku. Bueno. Imagínese usted con un terremoto de 7.9 o de 8.8. Muchas gracias por su presencia aquí en Radio Exitosa y entiendo yo que esa experiencia le cambió la vida para siempre. Sí, hasta el día de hoy estoy trabajando en gestión de riesgo de desastres y llevando el mensaje y las formas de cómo prevenir en caso de un sismo. No estamos preparados realmente. Espero que la población participe. Y los políticos tomen conciencia de lo que se nos viene. Gracias. Osvaldo Moreno, especialista en evaluación de riesgos 11 y 54.